Mi amiga, ¿Por qué será que Loida se va para el monte? No hombre, me dicen que algo debe ser que el diablo amarilla se ha mirado en ella. Oye jodidme. No, no, no. Loida, mi pregunta es, ¿Alguien le hacía algo aquí y por eso usted se va? Por eso es que me regallen, ¿Para qué me voy para el monte? ¿Cómo va a ir Loida al baño y mi amiga la tiene bien amarrada? ¡Se va! ¿Te digo? Pues imagina ella entonces. ¡Sigue tan burro! Y aquel de trabajar, solo esa manchada es manchada, mancha y huerta. Que fueron a trabajar con el brocho a limpiar la huerta de él. ¡Estaba bien, había mancha! No la podía sacar la mancha. De metido. Mi amiga, vi que yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Hace cuánto no tiene marido? ¡Ah! ¡Pobrecito el hombre! ¿A qué? ¡Carajo! ¿Y qué es que le pasa? Doña María es una pregunta. ¿Qué es lo que le pasa? Es que es una pregunta normal. Es que usted es caliente, solo para... ¡Ya jodimos! ¡Ay, ya jodimos! ¡Valimos, curro! ¡Ya jodimos! ¡Ay! ¡Ya jodimos, mi amiga! ¿Vas que me dice que busqué hombre? ¡Estoy hablando normal! Pues digo, también. ¡Sí! ¡Ah! ¡No va a quedar preguntándole que estoy... ¡No, no! ¡Ya jodimos! No mira, no mira, no mira, no mira, no mira, es sola, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene este hombre. ¿Entendé? Ya dice, está así, es sola, la pasa sola. Es que ella siempre... Ajá, ajá. ¿Entendió un principio de ella siempre? Loida, pero mire, espere, 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 que me asustió aquí. Es así como hombre. Loida, pero yo le quiero hacer una pregunta, mire, vea. ¿Qué? ¿Por qué usted se va para el monte? No, me regañan. Mire, vea, ella, 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 todos los que me miran, me aconsejan, me dicen que no ande en el monte. Sí, es que yo ya soy... Loida, escúchame, escúchame, escúchame. ¿Qué? Yo, escúchame. ¿Y me da miedo? Loida, ¿me puede oír? ¿Qué? Yo ya sé que la regañan. Escúchame, déjame hablar. Sí, déjame hablar. Pero déjame hablar. Los hombres en el monte. Yo ya sé que la regañan, pero mi pregunta es, ¿por qué usted se va para el monte? Mire, vea, yo le voy a decir la verdad, cuando una vez que andaba en el monte, y me dicen que no ande en el monte. Mi amiga, ¿me puede escuchar la pregunta que le voy a hacer? Sí. ¿Por qué usted se va para el monte? Sí, ya no estoy, ya no me he ido. ¿Pero por qué se va? Es que, es que mire, vea, es que hoy ya no me voy porque me da miedo. No, es que no, no, esta no. Aquí hay una gran incógnita, la verdad que un montón de gente se hace la pregunta de por qué Loida se va para el monte, pero yo le hago la pregunta y ya no me dice. Loida, vaya, por última vez le voy a hacer la pregunta. Míreme, ¿por qué razón usted se va para el monte? Es que una vez que andaba así, me vieron y me regañaron. No, 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 no puede, no, ella no puede contestar esa pregunta. Loida, mi pregunta es, ¿alguien le hace algo aquí y por eso usted se va? No, no, no es eso. Entonces, ¿por qué se va? ¿Por qué se va? Que te vamos comida. Sí, comida me da miedo. Pero, ¿por qué se va entonces? Es que, es que, es que de eso me da miedo yo porque... De la cama se los ha salido. No, 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 no tiene la capacidad. Usted, de la cama. Usted, de la cama. De este tiempo de comida. ¿Cómo dice usted? De la cama se los ha salido. Y hallamos la cuña así. La que tiene pasador no, no, no la abre. No la abre. Pero en veces cuando está el clavo flojo, dos saca. ¿Y se le va? Y se va. Pero, bolada la mano. Que yo ves que regaño, Juana, que una lámpara papi, para seguir esa. Que tiene una lámpara, pero anda él. Y yo, le digo, déjame una lámpara acá. Porque viejas mujeres. Dicen que te los nervios. Pero, pero, mi amiga, ¿por qué será que Loida se va para el monte? El hombre, me dicen que algo debe ser que el diablo amarillo se ha amniado en ella. ¡Ay, jodid! No, no, no. ¡Ay, jodid! ¿Cómo que va a ser el diablo? Sí, así dicen. Sí, así dicen. Dice que sí me dicen los hombres viejos. Que algo es que la Loida me dijo, sí, a mí a ver el diablo en ella. No, hombre, ¿cómo va a ser eso? Sí, porque dice que, vejate vos, María. Luego estás enferma, y andas con dos porones así, y así vas a pedir medicina, como puedas. Y la Loida me dice así. No le, no le he hecho baño en la cabeza, me voy a derruda. Que cuando ando en el monte, agarro el hielo, el helado, y ya se me hace daño. No, mire que afuera, ¿dónde va a ser lo mismo estar en la casa? Porque en la casa, uno duerme, pasa bien, duerme bien, y no duerme. ¿Y entonces por qué se va? Y en el monte, en el monte. Loida, pero ¿y entonces por qué se va? En el monte, agarra el hielo, el hielo, agarra así. No, es que Loida, creo yo que ella no está programada para poderme contestar esa pregunta. Es complicado. Es que frío, frío. Es que me dicen que le compren de esa inversión de Neubión y mandarle a Invexar. Fíjense que yo le iba a traer de unas ampollas bebibles, pero es que no tienen todavía, les han terminado. Mire, yo he andado va de buscar y no las podía encontrar en ningún otro lugar. Ah, yo ahí fui a buscar allá, 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 allá el pueblo de, de esa que dice, de Complego, va. Pero no, me cobraban mil por la caja. No, ni tanto, ahí le trajimos pastillas, va. ¿Verdad que el cartón cuánto cobran? El cartón cobran 100, 100 y 25 centavos más. Ajá. ¡Caro! Esa le caiba bien a Loida. No, vamos a morder. Ajá. A Loida le caiba bien. Sí. Pero lo que sí que me dice una doctora... Mire, mi gente, voy a soltar el gato descuidadito, coña María, no mire. Permiso le digo yo. Voy a ver. Le dice a viejita, pero le muele, no quiere. Y, 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 y embarrarle a la hornilla. Cuando se le cae la hornilla y la embarra usted, ¿quién se la embarra? Yo. Ajá. Porque no se detiene la olla. Pongo la olla con tertulia, y de barro, se cae el suelo, toco. Sí. Y todo, que, que le ponga le, mire, ponga le piedra, talpújame, detenida así, para que no se le, no se le vaya a dar vuelta al hoy. Sí. Si todas sufrimos en hornilla, mire, todas sufren en hornilla. Ah. Las que tienen motas, ponen las motas a arreglar. Sí. Sí. Y hoy en el invierno, lo que yo manejo, un pobo de esa, de esa parra bamburricosa, y la pongo en hornilla. Y ya cuando está prendido, el comal, lo pongo a calentarse encima, ¿verdad? El comal, para que, para encandilar el fuego y guiarnos perro. Ajá. Mira el gato. Mira el gato. ¿Viste? Pero, pero es que se lo sembraba, el mismo la señora, que el gato, el gato que le hacía la nana, es bravo. Ajá. Así lo va a salir ahí en este grande. ¿Será? Sí. Es más perra, ¿qué hay? ¿Pero este es gato o gata? Es que solo tía es la que sabe, yo no. Papilla. Ajá. Sí. Mira, ¿cómo le va? Ah, pero aquella es más perra. Se me la acabó, una bonita tarascada, ayer, que cuando la entré, se corrieron tres ratoncitos así. Viene la gata y hasta la pita me aflojó. Y no dejó ir los tres ratones, chiquito. No dejó ir aquí. Sí. Se los comió. Pero no, yo apunté a quitarle uno de la cola. Ya se lo hizo. ¿Un ratón? Sí. ¿Y para qué se lo quería quitar usted? Uno de los chiquitos. ¿Para qué? Para darle esta. Ajá. Porque esta va a ser buena, así le aseña, miren. Sí. No, pues si hasta quería y le hacía así, pero y amarrada, ¿qué iba a conseguir? No, aquella los acasó. Los acasó aquella. Y amarrada. Es que la llevaba para adentro y los ratoncitos chiquitos iban saliendo. Cuando los agarró. ¿Quiere más fresco? Al ver. Ahí está. Ya no le den mucho. Sí, denme otro más. ¿Ya lo den? Sí, más. Otro poquito. Échamele ahí. Sí, usted solo pida. Sí, es mejor pedir. Exacto. Es mejor pedir. Pues sí, si usted quiere pida. Sí, porque si uno agarra así lo regañan. Va bien, va bien, va bien. No, el problema es que tal usted quiera. Y como uno no sabe que usted quiere, por eso no le da. Mejor pedir, porque sí le dan legal una. Exactamente. Y le dan limpio. ¿Qué? Es mucho, usted va a dar daño. No. No, no le da daño. Es que el otro día me la gané que Jonathan fue de mozo y le trajo un, 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 una botellita que salen chiquitas así de ese. ¿Usted beba, doctor? Ay, lo voy a decir. Que se podía dormir la loita. ¿Y eso? Se levantaba solo así, ¿eh? Así. Bueno, p***, le dije yo, más fresco a Jonathan. Es grande. Es que ese, el que no le da daño es el amarillo. El de jugo de naranja. Ajá. Eso no le daño. Ah, ok. Bueno. Yo no, ya no quiero. Es que aquí no. Sí, ahí ya no. Pero ese, hasta las orinas. No, yo no estoy lavando esta p***, le dije yo de noche en sábado. Un concurso. Ay, ay, joder. ¿Qué tenía? No es que le voy a contar la pasada bien. Es que usted es hombre viejo. ¿Qué tenía? Esos dos son jóvenes. ¿Qué tenía, Loida? Es que es calle Praga me regaña cuando, cuando me da. Y no es que, y no es que se... Pero usted no le da caso. No. ¿Ah? Le dio curso. Ya jodí. Y dice, yo te voy así a Loida. Y dice para allá, ve con el colchón. Y le dice, yo le sigue este nivel, la, 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 el vestido, ¿eh? Con, 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 con curso. No te vas a bañar la quebrada bandida, ¿eh? Son mentiras. ¿Ah? Es que, es que, es que, es que es cuando, cuando, eh, cuando me hace daño. Pero así como grita, no me hace daño. Estoy alentada. No es normal. Sí. Sí, es que, eh, eh, de ahí no me hace daño. No me daño la comida. ¿Y cómo no va a caer? Digo que no la suelta. No. ¿Cómo va a ir Loida al baño? Y mi amiga la tiene bien amarrada. ¡Se va! Le digo. Pues imagina y entonces. ¡Mira tan burro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y entonces cómo va a ir al baño? ¡Se va! Es que Loida se va. ¡Ah! Pues sí, pero ¿y cómo va a ir al baño entonces? No, rejona, bien cansado, que venía de noche rendido, ¿ah? Y decía, viejita, voy a venir a buscar a la mujer, que me hace falta que me saque los panes. ¡Ah! Bueno, creo yo que ya estamos llegando a la parte final. ¡Regreso, comas!